Hola mis amigos, bienvenidos a mi cocina nuevamente hoy les tenemos pero un rico platito que es muy popular en Chile, todo el mundo le gusta y no solamente en Chile, es popular en toda Sudamérica vamos a hacer papitas rellenas, las vamos a rellenar con pino como el pino que hacemos para las empanadas la única diferencia es que en vez de usar carne picada voy a usar carne molida, por lo general para las empanadas me gusta usar carne picada pero para esto voy a usar carne molida aquí tengo 500 gramos de carne molida, traten de sacarla del refrigerador como una hora antes porque a mí me gusta para hacer el pino me gusta dorar la carne, quiero dorar bien la carne y si está frío le cuesta dorar más estando a temperatura normal va a dorar antes entonces tenemos aquí 500 gramos de carne molida 500 gramos de cebolla picada, una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de pimienta negra quieren usar pimienta blanca, usen pimienta blanca quieren ponerle un poquito de ají en vez de pimienta pueden hacerlo el gusto de ustedes, ustedes se van a comer las empanadas, las empanadas, las papitas rellenas dos dientes de ajo picado, una cucharadita de comino molido 28 gramos de pasas, tengo pasas negras quieren ustedes usar rubias, blancas, el gusto de ustedes tengo una cucharada de orégano fresco picado cuando yo tengo la oportunidad de usar hierbas frescas prefiero usar hierbas frescas ahora en el patio tengo orégano fresco así que eso es lo que estoy usando y una cucharadita de paprika entonces lo primero que vamos a hacer quiero dorar la carne que vaya dorando, soltando los jugos y soltando la grasa no le voy a poner aceite a la sartén esto voy a calentar la sartén y directamente se va a la sartén entonces como dije antes voy a cocinar esto aquí estoy calentando la sartén sin aceite la estoy calentando y voy a tirar directamente la carne a ello para que se vaya dorando, vaya soltando la grasita que tiene porque siempre la carne molida tiene bastante grasa al menos que ustedes compren carne especial que bajo en grasa entonces vamos a hacer eso entonces vamos a hacer eso por unos minutos para asegurarse de que se dore la carne no la mezclen inmediatamente aquí ahora en estos momentos está soltando los jugos y está soltando la grasa en estos momentos la carne molida está soltando sus jugos la grasita y ahora con una espátula voy a dar vuelta a la carne ahí tenemos ya la carne está dorada por los dos lados ahora le voy a quitar algo de la grasa que está en la sartén y voy a agregarle la cebolla y el ajo y lo voy a dorar, voy a cocinar la cebolla y que se dore un poco con la cebolla y el ajo juntos la carne y voy a estar aquí y voy a liberar a la carne ya sabré esto siempre puede quedarse con el protección y y con Ahora que la cebolla está doradita, junto con el ajo y la carne, voy a agregarle el resto de los ingredientes, el comino, la paprika, el orégano, las pasas, sal y pimienta, lo voy a dejar cocinando por unos segundos. Y ya está listo. Entonces el pino para rellenar las papitas ya está listo. Y lo tenemos que ahora dejar a enfriar. Ahora es el momento de probar la sal. Punto sal, si quieren agregarle pimienta o ají. Ahora para hacer las papitas rellenas, aquí tengo un kilo y medio de papas peladas. Kilo y medio después de haber sido peladas. Entonces lo que voy a poner es en agua hirviendo, tengo una olla ya con agua hirviendo ahí, las voy a poner a cocinar con un poquito de sal de mar, sal gruesa. Ya tenemos las papas peladas, ahora las voy a colar. Entonces a las papas le voy a poner 3 cucharadas de mantequilla, se las voy a agregar a ellos y vamos a hacer puré de papas. Entonces ya que le agregué la mantequilla, estoy haciendo el puré de papas. Pueden ajustar sal y pimienta, a gusto ustedes. Ya hicimos el puré de papas, ahora lo vamos a dejar que se enfríe completamente antes de dar el próximo paso. Entonces el próximo paso que tenemos, aquí tengo la mitad del puré de papas. ¿Por qué? Porque resulta que yo ya usé la otra mitad. Hice estas papitas rellenas, para tenerlas, para mostrarlas, para tenerlas ya hechas. Ok. Y ahora voy a usar esta parte. Como ya usé la mitad del puré de papas, solamente le voy a poner un huevo. Pero a la otra mitad le puse otro huevo. O sea que la mezcla completa del puré de papas necesita dos huevos. Ok. Entonces ahora voy a mezclar bien un huevo batido con la mitad del puré de papas que tenemos aquí. Y sale los huevo de papas. No. 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 No, no el huevo de papas. No. 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 acabo de hacer otra más de estas ya llevo hecho 7 les voy a mostrar cómo se hace agarren una cantidad de papas si se les pega en las manos pónganse un poquito de harina en las manos pero no se me está pegando no se me está pegando a mí realmente en la mano el puré de papas entonces lo extendemos a los costados hacia atrás y hacia la punta de los dedos la masa entonces hacemos con un hueco ahí voy a poner una cucharada de pino no pongan demasiado tampoco porque entonces no van a poder cerrar la empanada la empanada la papa rellena entonces ahora le voy a poner un pedacito de huevo cocido que es lo que necesita para ponerle ok y una aceitura entonces ahora vamos a cerrar voy a traer los dedos estos los voy a tirar hacia atrás con el dedo gordo este voy a empujar la papa hacia arriba con este otro ayudo en el costado y voy cerrando la papa vamos a hacer cuidadosamente cierran la papa una vez que tienen la papa cerrada le van dando forma y ahí tenemos la papa ya rellena formada y así continuamos haciendo con el resto de las papas vamos a hacer cuidadosamente vamos a hacer cuidadosamente no ya no es no que Gracias por ver el video. Aquí nos quedaron unas papas rellenas pero fabulosas, muy lindas, el pino quedó muy rico, yo por supuesto probé el pino como está y salieron 13 papas rellenas grandes y una así chiquitita, eso con un kilo y medio de papas, aquí me sobra algo de pino, muchas cosas ricas que pueden hacer esto, esto pueden usarlo para un charquicán, pueden hacerlo con un arroz, con esto y un salteo de vegetales les queda fabuloso. Bueno, próximo paso, ahora vamos a hacer el próximo paso, es, vamos a apanar, voy a hacer unas pocas, solamente pasadas por harina y huevo, voy a hacer otra con pan rallado regular y voy a hacer otra con panko, con pan rallado panko, pan japonés. Entonces ahí vamos a ver tres papas rellenas diferentes, que son papas muy populares, uno lo hacen como acabo de decirlo, lo pasan solamente por la harina, otro pan rallado regular y otra gente con panko, vamos a hacer los tres, ok. Vamos a hacer tres pruebas diferentes, las papas rellenas vamos a pasar por huevo y harina, y las vamos a freír, otras cuatro papas lo voy a pasar por huevo batido, pan rallado regular, no tiene ningún tipo de especia, ok, pan rallado regular y lo vamos a freír, y otras cuatro o cinco, el resto que quedan, lo voy a pasar por huevo y panko y lo vamos a freír. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí quedaron unas papas rellenas pero preciosas, lindas, de tipo huevo pasado con harina, Hay gente que lo hace de esa manera Huevo con pan rallado regular Y a mí me encanta Huevo Pan rallado panko Cada uno tiene sus gustos Aquí le di para elegir tres maneras Y esta para que lo vean de cerca Como se ven las papas Esa pasa por huevo y harina Pasas por huevo y pan rallado regular Pasas por huevo y panko Tengo el aceite ahí friando No friando, calentando A 178 grados centígrados Tengo un termómetro ahí Porque quiero asegurarme De que el aceite está a la temperatura correcta Puse una rejilla ahí Para que las papas boten el aceite Cuando se cocinen Y puse papel toalla Así después es más fácil El limpiar la bandeja Como dije Tengo la temperatura del aceite Ya en su punto Estoy cocinando las croquetas de panko Ya tengo dos ahí Y con la ayuda de este cucharón Bajo Dije croquetas Las papas rellenas Las bajo en el aceite caliente Para que no se aplique Y no se queme uno Esa es la manera de ayudarse uno Siempre seguridad primero Tenemos las patitas rellenas Estas con panko Están bien doraditas Están preciosas Y continuamos así Friendo con el resto Primero voy a hacer las de panko Terminar con las de panko Sigo con las de pan regular Y termino con las de harina Ahora la última prueba que voy a hacer La última dos papitas Voy a rebozarlas en huevo Y freírlos Esa es la última Y la cuarta De prueba que hacemos Entonces tenemos panko Pan rallado regular Harina solamente Y terminado con huevo esta Vamos a elegir la mejor Y aquí tenemos Tenemos las famosas papitas rellenas Que son famosas En todas sus Américas Las tienen Lo que puse a prueba Cuál terminación resulta mejor Todas tienen el mismo gusto Porque esa es la manera Que la hice ¿No es cierto? Pero ahora la terminación ¿Cuál es la mejor? En esta La pasamos por harina Esta se ve No sé Como que se ve Como media lasea ¿Ok? Como medio laseo se ve Esta es lo mismo Como medio laseo Y cuando la freí La pasé por el huevo Esta se le empezó a ir el huevo ¿Ok? Esta Lo hice con Pan rallado regular Las toco Y comparo con Esta Esta línea Aquí Que es panco Y las dos La encuentro que bien Aspecto Me gusta más El aspecto Que esas otras Es cuestión Como Como que estuviera Crocante Las dos Las encuentro iguales Todavía tengo que probar Las dos Probaré un pedacito De cada una Esta Esta Perdón Esta aquí Es panco Por si acaso La voy a poner aquí Para que no se vayan A confundir Ok Esa era la chiquitita Que esta es la que voy a probar Más una de esas ¿Ok? Bueno Ahora Vamos al siguiente paso Bueno mis amigos Aquí tenemos Platito terminado Que fue Las papas rellenas Que elegí Estas Con pan rallado Regular Pan panco Los dos Fueron rebozados En huevos Y en el pan ¿Ok? Y para acompañarlos Le puse Una ensaladita De tomate Con Choclo Cebollita Cilantro Y cebollinas Verdes Que hay picaditos Y Bueno Es la hora De la verdad Y probarlos Yo ya los toque antes Cual me parecía mejor Ahora voy a probar Por lo general Cuando cocino No me gusta estar probando La comida ¿Ok? Porque eso es lo que estoy cocinando No necesito decir Mmm Esta exquisito ¿Ok? Para dar un visto bueno A un plato ¿Ok? Pero tengo que hacer Una comparación Así que estoy obligado A probarlo ¿Ok? Estoy probando aquí Con el panko Lo de dentro No me interesa Porque mientras Lo estuve haciendo Yo ya lo probé Ya Como quedó Me interesa El exterior Lo crocante Estoy masticando Y siento Y siento el sonido Del pan rallado Panko Vamos a probar esto Pan rallado regular Vamos a ver Como quedó Exquisito también Las dos maneras Están muy ricas Así que amigos La terminación Del plato La terminación De las papas Rellenas De cualquiera Dos maneras La pueden hacer Muy ricas Las dos maneras Mis amigos Me despido Ustedes Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez No me interesa ¿Qué? No me interesa